Walter, muy buenas noches. Bueno, en la previa de lo que va a ser toda carrera por el Radio Argentino, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Para nosotros, bueno, es un orgullo que el Jali Argentino esté en Catamarca. Imaginate que nosotros estamos con las 10 fechas recorriendo todo el país, los autos nunca se lo ven. Realmente es admirable los autos para venir a verlos, mirar la mecánica que tienen, cómo están hechos, de qué manera presentamos los autos en cada carrera. Y es la única oportunidad que tenemos nosotros, también como catamarqueños, de tenerlos acá en nuestra concesionaria una vez al año si se hace la carrera del Campeonato Argentino en Catamarca, porque los autos normalmente siempre están viajando constantemente y en el caso de Augusto, que anda viajando en el sudamericano, así que menos que menos a veces los autos los tenemos, siempre los vemos en fotos. La ventaja que tenemos hoy es verlos en vivo y directo y la gente venir, verlos, mirar, mirar lo que es un auto, un auto de casera que hoy son los autos número uno en nuestro país, así que eso es el orgullo que tenemos nosotros como catamarqueños de estar participando. Bueno, Walter, la verdad, felicitaciones por esta iniciativa, personalmente sorprendido por la gran cantidad de gente. La gente catamarca le gusta el rally y no se va a perder el tono, esto tampoco. Sí, realmente la gente catamarca es muy especial, vos sabés que tenemos un público muy, muy, muy cerca, le gusta el rally y, bueno, no tenemos pista. Entonces es una alternativa que tenemos el rally y yo me entiendo en la tierra y ya hace muchos años encima vivo arriba a la tierra y muchos chicos jóvenes que se están iniciando también le encanta el rally, así que catamarca es tu ESCA y les gusta el rally. Yo los saludo a Augusto enseguidita también, pero te quiero preguntar, Walter, ¿cómo estás para el fin de semana? Hablando del tema deportivo. Sí, muy complicado, te digo, porque no fui la carrera anterior a Goya y, bueno, en esta voy a participar, estoy medio un poco, digamos, complicado porque estoy en otra actividad y eso me lleva mucho tiempo. Bueno, gracias, Walter, gracias por recibirnos también esta noche. No, al contrario, gracias por estar ustedes nosotros acompañándonos, ustedes acompañándonos acá esta noche, así que ya un gran placer de recibirlo a ustedes. Bueno, Walter Agostini, uno de los protagonistas, decíamos, del fin de semana, Radio Argentina. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.